La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Zuleika Madero Villalta es una joven no vidente de la ciudad de Macas, que a pesar de las dificultades que se le presentaron en la vida, cada día busca superarse. Mi nombre es Zuleika Alexandra Madero Villalta. Tengo discapacidad visual el 93%. Tengo toxoplasmosis, nací con toxoplasmosis. Y eso es lo que me fue disminuyendo la visión. Y eso es lo que me fue disminuyendo poco a poco la visión. Yo quiero continuar con mis estudios porque yo quiero ser una profesional. Y quiero motivar a todas las personas que tienen mi discapacidad para que se motiven a continuar estudiando. No se queden ahí. Y yo les quiero motivar para que vean que sí hay unas personas con discapacidad visual que pueden continuar estudiando. Zuleika se encuentra cursando el primer año en la Universidad Nacional de Loja en la carrera de comunicación. Me encuentro estudiando la carrera de comunicación. Estoy en el primer año de comunicación social. En la Universidad Nacional de Loja quiero ser una presentadora y ayudar a las demás personas para que puedan continuar con sus actividades y puedan seguir estudiando. Los recursos económicos son limitados y actualmente para una educación superior se requiere de muchas herramientas. Por tal motivo, ella hace un pedido a las autoridades para que le ayuden con una computadora portátil y así poder continuar con sus estudios. Hago primeramente un pedido a todas las autoridades de aquí de Morona, Santiago, de mi provincia, Ciudad Macas, que de favor a ver si me pueden apoyar con una computadora, ya que soy de bajos recursos y no cuento para poder adquirirla. Si pueden ayudarme con este dispositivo, ya que yo me conecto solo por el celular, pero no es muy accesible entrar por teléfono. Entonces, sería agradecerles a ver si me pueden apoyar con una laptop para poder conectarme a las clases. Zuleika, expresa un mensaje a la juventud, indicándoles que ni la discapacidad es un impedimento para seguir superándose. Quisiera dar un mensaje a los jóvenes para que continúen estudiando. La discapacidad no es ningún impedimento para continuar estudiando y poderse superar, para poder tener un trabajo mejor. José Luis Jaya, expresa temor a Santiago. José Luis Jaya, expresa temor a Santiago. Gracias. 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 Gracias.